Ha pasado un mes desde que el distrito de la banda de Xilcaio se quedó sin su prefecto y varios meses desde que Morales también se quedó sin autoridad política. Y hasta la fecha la Dirección General de Gobierno Interior no ha designado ninguno de los representantes en dichas su prefecturas. Consultado sobre este caso y la preocupación que genera la falta de su prefectos en algunos distritos, el subprefecto de la provincia de San Martín, Óscar Pinedo Piña, dijo que es responsabilidad del Ministerio del Interior designar a los nuevos subprefectos, ya que a la fecha no les han pedido las ternas respectivas. Eso le maneja el Ministerio del Interior. Cuando ya nos pida el Ministerio del Interior, el OMAGI, la entidad a la que pertenecemos, las ternas, entonces ya buscaremos las personas más idóneas que pensemos para poder enviar los nombres. En eso no se puede definir acá directamente, porque se envían inclusive las ternas. ¿Y el prefecto tampoco puede hacer algo al respecto? No, no hay ninguna indicación que nos dé la OMAGI. Tenemos que ser sujetos a la principal, a la ley. Claro, que ellos programen, ya creen conveniente nominar las nuevas autoridades, entonces nos pedirán las ternas. Pinedo Piña aseveró que tampoco ningún militante de Peruanos por el Cambio ha presentado su currículum buscando asumir estos cargos, como tampoco han recibido la orden del Ministerio del Interior de proponer alguna ternas, por lo que asume que ello se debe a que se está finalizando el presente año fiscal. No, no se ha presentado bien. ¿No se ha propuesto ninguna ternas por parte del partido? No, es que no se puede. No, no, no. Nada me hicieron llegar. Nada, absolutamente. ¿Ni ternas ni una pretensión? Seguramente esperan también, como todos, ya estamos a fin de año, otros compromisos familiares, y después de los primeros días útiles de enero, me imagino lo harán. Claro, porque ello genera preocupación que estos distritos, tan poblados como lo es en Mimotarapoto, permanezcan sin una autoridad y todo el trabajo se le recarga a usted. Claro, pero estamos visitándonos, buscamos quedarnos tiempo para ir a ver las cosas que se están realizando, y bueno, no lo tenemos abandonado. ¿Está recibiendo visitas de ambos distritos? Claro, claro. Se está recibiendo visitas de Morales, la banda, y por ende de... Es eso.